Ya lo decía el gran Alejandro Romay. ¿Qué decía? En tele funcionan los chicos y los abuelos. ¿Los abuelos? Pensé que iban a salir los animales. ¿No eran los animales? No me calentas un poquito. ¿Qué pasó? Pero entre personas, seres humanos, los abuelos. Y Tinelli que ya pasó por los bebés y el bebé de Pampito. Ahora va por los abuelos. Adultos mayores. Adultos mayores serían. Sí, porque estaba un poquito constipado. Me dolía la cola cuando tenía que hacer mucha fuerza. ¡Qué feo estar varios días! No, pero me suele pasar. Chicos, ustedes saben que la gente está cenando, ¿no? Se les puso la idea de que el champán seca. Sí. Pero si seca... No era que el champán te sacaba el dolor de cabeza. Vos no se da desde el año 2002. Porque seca. Y toda la noche tomas. Porque me das... De mi seca. No habrás escuchado de mi seca. Es muy... No, pero yo no tomo de mi seca. Ayer fui a comer en un restaurante. ¿Viste eso que te dan... La copita. De cortesía. Pido, por favor. Si van a dar de cortesía una berretada así, no den cortesía. Y decíselo a los restaurantes. Yo lo dije. ¡Lo revolví! ¡Lo devolví! ¡Qué lindo! La gente del restaurante contenta. Antes de comer no podés tomar algo más fácil. ¿Cómo, querida? Horacio, un martes. ¿Necesitás tomar tanto champán? Me preocupa tu semana. Mirá quién estaba. No le sacabas la vista a Maglietti cuando se sentó. Yo me doy cuenta. Esa se cruza de pierna y vos te pones inquieto. ¿Viste que el otro día le saqué una fotito ahí? Cuando estaba vestida. La mostré en la cena con mis amigos. No, pero ¿cómo le vas a sacar una foto a escotillas? No, no, no. Me pidió permiso. La cosificamos. Me pidió permiso. Me pidió permiso. Le digo, Horacio, obvio, sacá la foto. Cuando te agachás. No, no. Una paradita acá. Yo estaba parada ahí. No, pero vos no sabes decirle cosas. Pero me doy cuenta que la mirás y te reprimís algo. Y bueno, es bastante menor. Le saqué una fotito y se la mostré a mis amigos. Esa es la cena ahí en ese lugar donde van a comer. Tiene 18 años. Además yo sé cómo la presentan. Mirá a mi compañerita. Mirá a mi compañerita. ¿Tenés fotos de Maglietti? No. ¿Querés comprar? Mirá. Van buscando el programa. Buscando el programa. ¿Entendiste? Mirá. Parece que Marcelo Hugo ya no sabe de qué disfrazarse para seguir pagando el alquiler de su academia. Y con la esperanza de recobrar mágicamente los buenos tiempos del programa, se lanzó de cabeza a experimentar con el formato. La novedad por estos días entonces es llenar la pista de simpáticas abuelitas danzarinas que le aporten dulzura y calidez al circo. En fin. Otra loca, loca, loca puesta del famoso conductor de Bolívar, Iván. Les recomiendo esta nota. ¿Todavía está la exigencia de los dos dígitos, Leo, para Tinelli? ¿Dónde está Tinelli? ¿Para allá? ¿Es Tinelli? Los dos dígitos están, la we. Todavía está a prueba como nunca, Tinelli. ¿Seguro? Está a prueba como nunca, Tinelli. ¿Seguro? Siempre que llovió paró. Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera. Fíjate esto. Vino mi abuela, te amo aún. ¿Mi abuela no baila cumbia? Mi abuela baila todo lo que quieras. ¡Vamos pa' la conga! Cierto, Robin. Ya va a empezar el videoclip. Querías fatales. ¡Toma! ¡Miren! Yo bailo de todo. ¿Le gusta bailar cumbia? Sí que me gusta. Pero mira el tipo cómo la ve, cómo la ve. Poné una cumbia, pero grosa, grosa, grosa. Dale, ponelo. Viste ropa de primera y deja el lombrigo afuera. Entra bailando a la ronda, agitando sin parar. Y va tomando, va tomando Coca-Cola. Y bailando a toda hora, no me deja de mirar. Con su cuerpo bien abajo, me parece que está sola. Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar. Y voy bailando, voy tomando su cintura con su forma roida. Qué abuela, qué abuela, qué linda. Es otra argentina. Diez, diez, diez. Me das dos programas más. Te digo, no en el de hoy, pero poné en el del jueves. La confirmamos como participante. Esta prueba como nunca. Va a suceder otra vez. Daría la mitad de lo que me queda por vivir, por bailar acá. Ay, me mataste. Tengo ochenta y un año. Qué feo lo que has dicho, qué feo. Y bailo como cuando tenía treinta. Y se nota mucho. ¿Te animás a bailar en el certamen en el que participa tu nieta también? Ya estás perdido, ya. Pero cómo no me voy a animar, me muero por bailarlo. A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. My name is Marcelo. Payaso gratis. ¡Vamos! Viste ropa de primera y deja el ombligo afuera. Entra bailando a la ronda, agitando sin parar. Y va tomando, va tomando Coca-Cola. Y bailando a toda hora, no me deja de mirar. Con su cuerpo bien abajo, me parece que estás sola. Siento que me estás pidiendo que yo la saque a bailar. Y voy bailando, voy tomando su cintura. Con su forma arrolladora y me hace suspirar. Era el pie, miren. Pero, perdón. Está mucho mejor que ustedes, les digo. Qué horrible. A mí se les cae ninguna idea. Y se requiebra y me ne, me ne, me... ¿Pueden bailar un poquito, Hernán? Esta prueba como nunca. Segura. La vemos. Levanta, levanta un fuego a mi compadre. Y voy de frente, requebrando y bailando y ya no puedo... ¿Se quedaron con Seth? Poneme una música flamenca. ...moviendo su cinturita y me hace suspirar. ¿Quieren más? Quieren sus malas más. Ya no puedo parar. Hay esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar. Es a ojo al tejo, perrito. Alicia, estás en la salsa A3 confirmada, ¿eh? ¡Lo logró! Y si llegás a andar bien, olvidate, ¿eh? Ya, de ahí al estereciato. Escuchen. Escuchen. Mirate vos, te llevo el programa hasta arriba. Te llevo el programa hasta arriba. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Y como una nona no es suficiente y aparte salen más baratas por docena, acá hay más muestras de que Tinelli está jugado entero a explotar a la tercera edad. ¿Querrá conseguir también el esponsoreo de algún centro de jubilados? La promotora de bici, por favor, ¿eh? ¿Quieres agua? Perdón, ¿qué dijo? Mi abuela. ¿Esa es tu abuela? Uy, justo este otra vez. Que venga, por favor, la abuela de Marta Re, que tiene 81 años, viene de Salta, capital. ¿A dónde está mi abismo? ¡No está, no sabemos dónde está! Otra más, dale, manda más. Te traje unos pastelitos. Unos pasteletos, eso es lo que le... Por fin, alguien que me traiga algo por amorfar. ¿Qué hijo de vos? Yo no puedo creer. Va a bailar la tarantela, copes. Moridate vos, te llevo el programa para arriba. ¿Vos te quedó eso, eh? No será tiempo de que aparezca alguna abuelita como esta y lo ponga en caja Marcelo Hugo. Quiero felicitar por el del cargo nuevo del fútbol. Ah, la vicepresidencia de San Lorenzo, muchísimas gracias. ¿Ahora por qué vicepresidencia? Porque, bueno, me tocó ese lugar a mí. Está el presidente, yo el vicepresidente. Pero vos estás para presidente. Está bien, pero la función de presidente es que hay que estar todo el día en el club. Porque agarraste algo para no hacer nada. Una avenida Barra Brava arriba tuyo ahora. Ah, pero siempre en la cancha hay un resultado negativo y por ahí algunos senojas pasan esas cosas en el fútbol. Tiene el impero todo. Sí. Tiene el impero que van a... Puede ser. Esas cosas que gritan la gente. ¡Andale a aquel, chavado! Y la cosa no termina acá. Levanta, levanta, levanta un fuego, mi compadre. Y se requiere. Me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame, me llame. Qué lindo. Qué lindo cuando tienen esa energía. Están eternamente jóvenes. Ahí veíamos a la abuela de Kander Ruggeri, suegra del Cabezón. A la abuela de Martarres. Sí. Y otras abuelas que también... Espléndidas. Pero la abuela... La abuela de Gazaya no fue una abuelita linda. Y bueno... Se las hizo parir a Tinelli. Te vi mirando con atención. ¿Sos de gerontofilia? No. Y ahora sabés que está de moda el cabin. ¿El qué? ¿El qué? ¿El pudim? ¿Qué? Muchachos jóvenes de treinta y pico con señoras de sesenta y pico. ¿Mirá? Me encanta esta moda, chicos. Erótica o sentimental. Me encanta. Por mujeres bastante más grandes porque encuentran experiencias. A absoluta libertad. Una mujer de sesenta y pico. Es decir... Vamos a ver a mí. Vamos a ver. Quiere vivir. Yo no tengo... Tiene una jubilación a veces... Interesante. Interesante. Si el muchacho tiene un remis caído. Pero la mujer de Macron le llevó unos cuantos años. Es espléndida. Divina. Igual la... Yo no tengo... Está de moda la mujer grande, querido. Y es tan impecable. Para mí grande ya sería muy grande. Y aparte la experiencia... La grande para vos ya está... Para mí grande ya está. Tendría que entrar en tres víctimas. Más grande que vos. Exacto. Yo no tendré sesenta, pero te digo que me habla mucho veinteañero y me propone que sea su sugar mami. O sea, no tengo plata para ofrecer. Escucha, cab en cabín que viene de cab... Cachorro. O sea que también lo puedo hacer. Total. Estoy en posibilidad. Vos estás de edad perfecta, Marietti. ¿Cómo puede ser que está a prueba Tinelli como dijo Leo Arias? Pero es una cosa de loco. Y bueno. Tinelli aprueba 30 años de éxito. Digamos que... Si no haces dos dígitos... Mirá, ahí está Osandra. Eso no es. Ese no es. Es un bicho. ¿Puede decir que no es? No es. ¡Santro es vivido! No, no, no. Es raro ese Marcelo. Es buenísimo. No, no es serio. Ella sí es. Ella sí es Guillermina Valdez, pero él no es Tinelli. Él está rezando para que arranque ya de una vez la tira de polka. Y una vez que arranque la tira de polka a ver si le va bien y ellos se pueden subir a ese combo. Y volver a su horario original porque él lo extraña. Un horario más tarde.